Nunca sigo enamorarme de ti Si sabía que no eras para mi Me dejé llevar por esa pasión De tu piel y de tu olor Me intentaste enamorarte de mí Y en tu juego de amor me perdí Me intentaste un puñal por la espalda Me mentiste, me usaste mujer Y de nuevo me pides volver Jamás, jamás, jamás te perdonaré Jamás, jamás, jamás contigo estaré Mataste con engaño a mi corazón Cuando te vi con tu amante En nuestra habitación Jamás, jamás, jamás te perdonaré Jamás, jamás, jamás contigo estaré Mataste con engaño a mi corazón Cuando te vi con tu amante En nuestra habitación Inventaste enamorarte de mí Y en tu juego de amor me perdí Me tiraste un puñal por la espalda Me mentiste, me usaste mujer Y de nuevo me pides volver Jamás, jamás, jamás me perdonaré Jamás, jamás, jamás contigo estaré Mataste con engaño a mi corazón Cuando te vi con tu amante Cuando te vi con tu amante En nuestra habitación Jamás, jamás, jamás te perdonaré Jamás, jamás, jamás contigo estaré Mataste con engaño a mi corazón Cuando te vi con tu amante